Buenas tardes, al final estamos con Diego, con un nuevo lío que nos ha metido aquí el amigo con esta moto que en principio es confiar también un poquito de los kits, porque los kits no son muy bonitos sobre el papel, pero después hace falta que funcione. Normalmente cuando hacemos una excursión en España, un S3300, un Acentur Galicia, más o menos, hay cosas que nos van fallando, pero cuando venís aquí todo se destruye. Llevamos un año, ¿no?, trabajando con esto. Un año es la tercera versión de la moto, la primera no funcionó muy bien, se rompía mucho, problemas de fiabilidad, sobre todo en las partes no originales de la moto. Hemos hecho un gran trabajo de ingeniería, se han cambiado muchas cosas y tras dos rallies parece que la moto puede estar lista para algo más importante. El piloto opina que la moto va bien, que es una moto rápida, fiable. La moto corre mucho, porque lo fundamental, cuando cambias el diseño del escape también, el escape va por abajo, la moto es mucho más lineal y estira mucho. Esta lleva un 14.48 y lo que hace también que la moto, al no tener, retener los gases, pues estira mucho. De hecho, en la sexta prácticamente es muy difícil meterlo. Entonces las puntas han aumentado bastante, velocidad punta. Y sobre todo, bueno, muy desahogada en dunas. Segunda, tercera, la moto va muy suave. Hay que probar. Hay que probar. Esto, hasta que no llegan las carreras duras, nadie sabe realmente la resistencia de una moto de rally de este tipo. Yo os animo también a que toquéis, hagáis cosas con lo bonito también. Está lo que es la KTM Rally Réplica, que es la mejor moto, está demostrado. Tanta gente no puede estar equivocada. Luego está una moto que ya hemos corrido con ella, una moto con la que acabó Alessandra Finais, que es una KTM que está aquí. Una 450, con unos depósitos, un poquito, bueno, suspensiones y poco más. Y luego os animo también a que cada uno pruebe también de hacer sus historias y por qué no. Pero recordad de bajar aquí a probarlo porque si tenéis ilusión de correr un gran rally, el hacer las pruebas en un gran rally es algo. Es diferente. Cambia de un gran rally aquí en Marruecos con mucha piedra o muy duros, a un rally normal o a una prueba de un día o de dos como la baja o como las pruebas en España. El año pasado tuvimos trabajo en el rally en Marruecos. El año pasado esta misma versión, la anterior versión de esta moto, le costó llegar a la meta. Bueno, pues gracias. Pero llegó. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa y hay que llevarlo a su lado. Suerte con la carrera. Gracias. Gracias. Gracias.